Me gusta bastante como dejar claro que esta investigación, esta publicación que hemos hecho es parte de una investigación que viene de la Fiscalía de Raúl Melara. Entonces tuvimos acceso a algunas imágenes donde vemos a Osiris Luna ingresando al centro penal con varios encapuchados. Tenemos transcripciones de escuchas telefónicas también. Además, que abona parte de las pruebas que nosotros habíamos presentado el año pasado, que eran los libros de novedades y otros documentos más. Y hay que recordar también que Raúl Melara, o al menos el equipo que integraba la Unidad de Anticorrupción, que es el exfiscal Germán Arriaza, venía investigando al gobierno por las compras durante la pandemia. De hecho, creo que algún tipo de castigo de parte del gobierno era que la policía no colaborara en las investigaciones de Melara, por ejemplo. De hecho, según las fuentes que me comentan, también dentro de la Fiscalía Raúl Melara empezó a haber sospechas de la propia policía. Por eso el año pasado presentaron una modificación de ley para que ellos pudieran tener a su propio equipo de agentes, para que les ayudara a investigar. De acuerdo a la prueba que tenemos ahorita, que es de la Fiscalía, hay como una serie de acuerdos que se tratan sobre todo de beneficios carcelarios, no cosas del nivel de derechos humanos. Entonces, nos falta, todavía no tenemos completa esa parte de que hay más de fondo, no, porque a simple vista las pandillas están pidiendo un buen trato, un trato que se ha venido denunciando desde administraciones pasadas. Pero sí, por ejemplo, no sabemos si hay dinero metido en esta negociación, no sabemos qué acuerdos más hay con todo eso, pero sí es evidente de que el principal acuerdo que tenían entre el gobierno y las pandillas era el bajo nivel de homicidios.